Buenas tardes, volvemos con un nuevo capítulo de Townsmen a Kingdom Rebuild y vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado, por Nieve hasta las Rodillas. Los Townsmen tienen su rutina diaria, los descansos del trabajo van a casa comeros o disfacer sus necesidades. Vamos. Nieve hasta las Rodillas, tutorial, capítulo 4. Hace un día estupendo, mi señor. Un poco de frío, pero bastante agradable. Por fin hemos completado la construcción de la nueva taberna. Vayamos a la ceremonia de inauguración. Los Townsmen se reúnen para beber la taberna después de un duro día de trabajo. Para beber zumo de uva o... cerveza, zumo de uva. Y socializar. La taberna satisface el deseo de la vida comunitaria de los Townsmen. Vale, distribuye el perro baja y zumo, satisfacción de la comunidad, capacidad 30 personas. Vale, no hay nada. Vale, no hay nada. Mi señor, coge esta botella y lánzasela al edificio para darle buena suerte. ¿Has oído ese ruido? ¿Qué será? ¿Estás bien, mi señor? Eso ha sido una avalancha. Más o menos la taberna sigue en pie. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Qué maldita sea! No va a taberna. Esto no estaba previsto. Podíais haber destruido todo menos mi taberna. Los carteles indican los lugares en los que salía haber edificios. ¿Puedes elegir un cartel para reconstruir el edificio en dicho lugar? Mi señor, la avalancha ha destruido el ayuntamiento. Debemos reconstruirlo antes de que los habitantes se vayan de la ciudad. Casa grande, por favor. Está cerrada. Existencias. Vale. Esto ya lo habíamos visto. Ruenas, avalancha. ¿Esto avalancha? En el invierno existe el peligro de tormentas de nieve y aludes. Las avalanchas solo pueden ocurrir en invierno y en algunas laderas de las montañas. En caso de avalancha, los edificios de la zona de impacto se dañan o incluso se destruyen, dependiendo de su estado. Oh, vaya. Temporalmente bloqueado, ¿no? Vale. El granjero no puede cosechar trigo en invierno. Sígmalo a otro lugar mientras haya nieve. Vale. Ni a omel. Quitamos aquí al hombre. Vale. Este está haciendo pan. Pero claro, el tico me voy a quedar sin él. Aquí tengo el comerciante. Tengo a dos hombres de repartidores. Perfecto. Vamos a ver quién hace por aquí. La serradera tengo un hombre. El leñador está más abajo. Tengo que mejorarlo para continuar. Nada. Lo mismo. Tengo que mejorarlo para continuar. No tengo nada para cazar o algo así. ¿Y a dónde? Lo... Ah, pescar, pescar. Por el edificio para desbloquear. No puedo. Vale. Pues no sé dónde ciclar. Se necesita lana. Vale. Y a ver qué quieres que le haga yo. Bueno, claro. No puede trigo, pero sí que puede lana. Que se ponga ello. Vale. Vale. No han metido nos guía de pasta. Sería. Vale. No es que tengamos demasiado material, ¿sabes? Para hacer invierno. Igual. Malo se necesita lana. Nueva misión. Misión. Sobrevivió el invierno. Reconstruyó la taberna y aguanta hasta la primavera. Vale. Se ha construido casa, se ha construido. Oh, casa grande. Vale. Estaba construyendo casa grande. Vale. Obtener. Perfecto. Esto ya lo había leído. ¿Por qué me sigue rayando con ello? Ahí tenéis. Las grasas no pueden producir frío en invierno. Deja que enviemos algunos tundis en el bosque para que casen ciervos. ¿Cómo? Vale. La iglesia por aquí. Sí, sí. En ello está. Ya. Aquí lo podemos construir. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Cuántos tundis en parte? Que sería mi tundis en parte. No hay trabajadores. Vale. Voy. Justín, justín de trabajadores. Vale. Lo primero. Te vamos a quitar a ti. Y te vamos a asignar aquí. Esto es lo primero que es la misión. Y vamos a volver a darle ahí a Pacto Anturius. A la caza. Las grasas no pueden producir trigo en invierno. Deja que enviemos algunos tundis en el bosque para que cacen ciervos. Cabaña de cazador 2. Vale. Comida. Cabaña de cazador. Tengo para ninguna. Ah, bueno. Sí. Sí que tengo. Sí que tengo. Eh, pues. Muy bien, mi señor. Ahora podremos dedicarnos a reconstruir la taberna. Aquí. Supongo que valdrá cualquier lado, ¿no? Vamos para allí. Ah, ah. Vale, un riñón, tío. ¿Qué pasa? Me quedo sin trigo. Estoraje. Trigo 10. No, aún tengo. ¿Qué hacéis, mi hombre? Alaborar. Vale. Ganen puestos. Podría comerciar y venderle sheets. Para ganar cash. Pero comida no me gustaría vender. No voy sobrado, que digamos. Prenda así que voy a venderle. Le vamos a vender prendas. Nos hacemos como algo de oro. ¿Cómo le? ¿Cómo le? Vale, ahí hay uno morrando ahí. Vamos a construir otra. Aquí. Vale. Nos trae comida. La... Una, una. Espera, tengo misiones completadas. Obtener las casas. Soledad el invierno. Tengo que hacer la otra. Mi señor, necesitamos herramientas para construir edificios avanzados como la taberna. La mina de piedra fue destruida por la balanza. Pero hay un depósito de mineral de hierro al este de la ciudad. Parece ser una buena ubicación para montar una nueva mina. Vale. Ah, aquí. Cuando se produce una ventisca en nieve, los townies caminan más despacio y los edificios se deterioran más rápido. Habrá situaciones en las que el mercader no podrá llegar a la aldea. Las empresas externas pueden desactivarse por la mente del mercader. Ah, entiendo. Ah, entiendo que esto será la mina de hierro. Aquí. Tengo tres pibes sin hacer nada con su vida. Ahora tengo a uno. Puedo reconstruir la taberna. Temporalmente bloqueado. Ah, sí, porque necesito la mina de hierro. Vale. Tengo que la velocidad. Vamos aquí. Nos hemos quedado sin trigo Tiene pinta Vamos a ver Estoraje Trigo 0 ¿Sabes lo que quiere decir eso? Te vas al paro Y... Gobernador, lo siento Pero hay una tormenta de nieve en el pueblo Mientras ella tormenta Los comerciantes no podrán llegar a la aldea Pero volverán a visitar su aldea En cuanto mejor el tiempo Me parece justo Lana, así como no tenemos algo que vender Para cuando vuelva Vale Se me murió Hay un momentín, no sé por qué Pero vale Está pasando bien Por cierto, ¿qué es lo que van mal? Deseos Necesidades, bien Deseos Comunidad central Ya, bueno Hay que hacer religión Roja tampoco es que no sobre No entiendo No, no Aquí hay una Y aquí hay una Y aquí hay una Y aquí hay una Y aquí hay una Hay un poquito La madera la puedo fabricar yo, desde lo que cabe. Estamos aquí al hombre haciendo... Creo que un edificio es en marcha. Bueno, esto lo arreglamos rápido. No hay nada. 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 Los caminos vuelven a ser transitables. No tardarán en venir y mercader a la ciudad. Vale. Ya, que hay uno. No hay nada. No hay nada. El mercader. Necesitamos comprar piedras. No me digas. Me dios. Vuelvo a notar una piedra, comercio, te esperaba que llegue a un mercado de P.E.B.E. Necesita harina. ¿Hasta harina dónde? Venga, tú al paro. Gobernador, lo siento, pero hay una tormenta de nieve en el pueblo. Mientras haya tormenta, los comerciantes no podrán llegar a la aldea. ¡Va! ¡Esao! Pasión completada. Obtener, vente. ¡Hostia! La comida va a venir de cartas, ¿eh? Perfecto. Esto ya está a punto de terminar. Esto se debe ver con la piedra. Bueno, esto tengo muchísima comida. La gente ya está bastante más contenta. Una piedra más para reconstruir la iglesia, que ha hecho baja la zona de los monstruos delitos. A mí ya le queda nada menos uno, ¿eh? A laburar. No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¿Por qué ni Dios va hasta aquí? Bien, hombre, ya era hora, ¿qué te gusta de piedra, no? Comercio. Dame 20 esta vez. Y dame 10 tablón. Bueno, 20 también. ¿Cuánto me cuestan 20? ¿Qué? 280, buenamente. Perfecto. ¿Puedo vender...? Sí, puedo vender. Tengo 18. Tengo 40 pieles. Ah, con los cazadores. Pero me dan una mierda. Pero por lo corto también, ¿eh? Toma prendas, hombre. Toma prendas. Y dame más tablones. Ah, sí, está bien, no, bueno. Así ya que estoy, me hago mi propia mina de piedra. No, no me la hago. Muy bien, mi señor. Además del mineral de hierro, esta mina también nos ofrecerá piedra. Tras construirla, el trabajador se pondrá de inmediato a extraer minerales. Eso sí, también podrás darle a la orden de que extraiga piedra. Vale. De momento no nos ofrecerá piedra. Los minerales también para cuando tenga un guerrero. Vale, más comida. Perfecto. Entiendo. No. Mi señor, los fuegos de madera normal del castillo no pueden mantener el calor en un edificio tan grande. Con carbón podríamos calentar nuestros hogares y se podría procesar el mineral en barras de hierro. ¿Serías tan amable de construir una carbonería? El carbón también se usa en la producción de lingotes de oro y hierro. ¿Podrías construir una carbonería para poder producir carbón a partir de madera? Sí, claro, hombre. Faltaría más. Te la monto... Pues cuando me dejes, te la monto donde me dejes. Aquí hay mis agujeros, ¿eh? Vale, sí, lo de siempre. No hay trabajadores, vale. Si hago... Entiendo, esto no vale un carajo hacerlo y... Y tiene capacidad... Vamos a hacer alguna casita más. ¿Qué onda el castillo? ¿Eh? Vamos aquí a una trabajada ahí fuerte. Vamos aquí a una trabajada. Siempre hay que recordar en echarle un vistazo a las casas y gastar un poco de dinero antes de que estén muy jodidas, para que no se nos vaya toda la shit. Vale, perfecto. Tengo tres pibitos nuevos para... Corrar... Investigación desbloqueada... Espósitos más grandes... Vale... Desbloqueado el que... Esta... Vale... Investigando... Qué remedio... Vale... Esto ya está en ello... Lo había hecho para que abajo, ¿verdad? Sí, pero realmente ya... Ya produzco algo así suficiente... Leñadores... Bueno, lo que igual estaría bien sería vender un poco, ahora que lo estoy viendo... Comercio... Vale... Pues nada... Olvida... Un gobernador... Un gobernador, lo siento, pero hay una tormenta de nieve... Ya... Ya me di cuenta... Quase intenté... La opción es reparar... Sí, sí... Me he hecho una sastrería porque me he equivocado... Tiene bastante pinta de ello... Bueno... Ya que la he hecho... Pues se la voy a dejar, ¿no? Quería lo suyo... Bien... Yo quería una carbonera de estas... Vamos a darle ahí a chichar... Vamos a darle ahí a chichar... ¡Niaaj! Vale... Vale... El resto necesita más niveles... Así que en principio nada más... Comercio Atten no está disponible... ¿Podéis decir por qué no está esto llevándolo a mi alma, eh? Vale. Los caminos pueden ser transitables, perfecto. Como de piedra, 33. Un momento vamos bien de piedra, vuelve el hierro. Vamos a comercio, ahora que tenemos mayor producción de prendas, podemos vender. Nos quedamos con 10. Gracias por marcar el cash. Tenemos una opción de carne y pagamos bastante mala carne. Bueno, he pensado que bien, pero no. Bueno, esto no lo estoy haciendo para nada, así que me quedo con 20 y por lo menos con 130 pavos, ¿sabes? Si pudiera hacerse el chiste de cuero cambiaría bastante la sombra, ¿sabes? Pero bueno, mientras tanto... Lo más sensato sería aumentar nuestra producción de madera, ya que la producción adicional de carbón consumirá muchos de nuestros semestres de madera. El siguiente edificio que necesitamos es una condición, así podemos empezar por decir vegas y hierro. Luego te vas al paro. Son completados, nos dan ahí carboncito y madera, perfecto. El horno, fundidora presente, perfecto. Construir. Seto de guardia. Perfecto. Aquí mismo. Vale, sí, lo de siempre. Aparte de eso, también nos vamos a hacer con una fundidora. ¿Qué es? Un equipo enorme. Un equipo enorme de la osmia, eh. No me voy a poner medio de la osmia, eh. Ese jabalí ahí tan puto manjo. No hay dinero, las chasales crecazando. Ha sido temporalmente bloqueado, sí, ha sido temporalmente bloqueado, estamos muy bien de pata, la felicidad está bastante, bastante bien, la tasa fiscal un poco alta puede ser muy bien, deseos, no hay probabilidad de que huelga, en principio bien, no hay entretenimiento ni nada, dicen que estaría bien construir algunas decoraciones más, en entretenimiento ya tengo el mercado hecho, no, no, lo puedo poner, cinto de torneros, escucho que lo puedo hacer, lo siento para tiro con alcohol, los mejores actores del reino compiten en varios torneros, si lo tiene, les encanta mirar a, puedo hacer uno, para que la gente esté más happy, no vale ni un carajo, vale, perfecto, vamos a hacer aclaración de torneros, como no hay trabajadores, si siempre tengo 10 millones, no me pides, pues nada, construir casas, si hombre, si hombre, lo puedes ganar al menos, pero tampoco me basta por de paro, tú a laburar. Ahora que podemos producir carbón no estaría de más tener un taller de herramientas, mi señor. Así podríamos publicar nuestras propias herramientas y ser más independientes. Sí, la verdad. Me tocó lingüales de hierro. Mi señor, mi familia se está congelando y tomo ropa de mejor calidad. ¿Sería esto no me va a enviar un poco de ropa a mi casa? Vale, hay dos monedas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Misión completada, obtener... Veo que tienes suficiente stock de ropa. Toma, tenemos herramientas y monedas bordadas para momentos como este. Gobernador, lo siento poniendo tormenta de nieve. La de siempre. Necesito costar máximo, ya vendrá alguien aquí a laburar. Ah, venga. Ya tenemos que abrir una vez. Vale, por lo primero lo que hay que hacer en todo momento es casas. La gente nos sobra siempre, tío. Tío, incluso, pero no nos falta. ¡Ah, te tiro! Bien. Ok, hay alguien corrando en eso. No tengo dinero. Está ahí, a través de los pernos también, para que nos sobra con la felicidad. Vale. Vale. No tengo dinero Y el telar lo necesito Bastante, además Justo tiempo, amigo mío Comercio ¿Quieres hierro? Dios por cada uno de hierro Tengo lana para mantenerlo Y el telar lo necesito No podía construir almacén No podía construir almacén No podía construir almacén No podía construir almacén Para poder recuperar artículos También permiten asignar Todos mis transportistas Esto me interesa Esto me interesa bastante Que más No podía construir almacén Si, un poco rápido Ya te vemos Legalisimo Vale 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 Vamos a cambiar el tronco de nuevo aquí Tadras, taleros, taleros... Si, un tablito. Bueno, un tablito no porque estoy ahí en la cuina Hay tantaleros, no, en serio Si, si, ya estoy ampliando eso Vamos a ver, amigo mío Ya hay prendas No... Me están metiendo unas hostias de cash Aquí el comerciante Comercio Claro Cuanto valen las herramientas, perdón Es algo que me interesaría bastante saber Las armaduras te dan una burrada Pero no me aparecen herramientas como compra y venta Bueno, mineral de hierro tengo bastante Podemos vender Saladero con 20 Hierro tengo bastante Saladero con 25 Perfecto Perfecto ¿Qué más me sobra? Tengo madera por un tubo Puedo quedar con... Espera, espera, espera Tampoco nos vamos a venir arriba Prendas Prendas es importante También vender algunas Prendas Y ahora sí Lo que sobre todo es madera Y que se pire el pibe Pero bien, no vale ¿Eso? Esto diría yo, eh Dando más cash Vale, y ahora que volvemos a sacar dinero La moral de la gente debería de aumentar bastante Vale, espera Esta piedra Deberíamos de ir a comer Tío Si, vale, bien, bien, bien Y comprar que la piedra No vale ni mierda Comprar 40 660 Asumible La capa Ahora voy a comer piedra Bueno, debería de hacer más Tienes dedos Bueno, esto es un hielo de herramientas Pues es un hielo de herramientas Y por último que viene siendo paz, no? Pero bueno, yo no voy a vender El venderero que tengo que vender La próxima vez que venga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que bien, de todo lo que tengo me está valiendo un riñón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto me da un poco de igual. Me había mandado para construir un almacén en algún lugar. ¿Si? Y... Yo tengo a 6 posicionadores. Puedo ir afuera. la pregunta es no tengo previsión se puede mejorar los camiones volantes son transitaules a ver señor comerciante compras carbón poco más y es que haces venderte las cosas a muy bajo coste no compras nada de lo que sí que tengo no compras no compras nada de lo que es no compras nada de lo que es no compras nada no compras nada de lo que es Si, si, la mítica de él se necesita una shit de esas Necesito lúpulo Está caro coño que los he puesto a producir hierbas sin invierno se me olvida de que no pueden hacer hierbas, ¿sabes? Qué maravilloso Maravilloso, mi señor, nuestra ciudad vuelve a tener una taberna y los aldeanos podrán divertirse en ella después del trabajo Obviamente la taberna sería mucho más eficaz si tuviese un suministro de bebidas tales como cerveza y zumo Pero estamos en invierno así que no podemos producirlas nosotros mismos, aunque podríamos comprar los recursos en el mercado Obviamente la taberna sería mucho más eficaz si tuviese un suministro de bebidas, como siempre has dicho Bueno, algo más dado Aguanta hasta la primavera ¿No te dice cuánto tiempo tarda? Estaría bien saber cuánto tiempo tarda No, 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 no Mi señor, has conseguido que la ciudad sobreviviese a este invierno tan duro Los tounis están preparando una pequeña festividad para la primavera Nice Gracias, gracias a Dios Por fin se ha acabado este horrible invierno Pronto podremos volver a plantar nuestros cultivos, mi señor No, 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 no En el siguiente video No, 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 no No, no, no No, no, no